¿Qué es el día que debemos aprovechar como integrantes de la comunidad y como integrantes de la comunidad médica para mejorar y aumentar la visibilización de los pacientes, no solamente con síndrome de Down, sino con enfermedades poco frecuentes y esto estamos trabajando desde agosto arduamente desde el Ministerio y acá en el Hospital Zonal de Trelew, porque realmente si mejoramos la visibilización y la concientización en la sociedad vamos a mejorar la inclusión social y creo que esto es una deuda que tenemos con los pacientes con enfermedades poco frecuentes y con los pacientes con distintos síndromes genéticos como en este caso el síndrome de Down. El martes 13 pasado hicimos una actividad en la localidad de Gaiman con invitados nacionales y en este caso, en esta oportunidad trabajamos lo que es mitos acerca del síndrome de Down. Así que es importante derribar mitos en la sociedad y creo que esto todo va a favorecer la inclusión de los niños y niñas con síndrome de Down en la sociedad. El riesgo de tener un niño con síndrome de Down aumenta con la edad. No es lo mismo en una paciente de 25 años, que el riesgo va a ser de 1 en 1.100, es decir, de 1.100 embarazos uno va a tener síndrome de Down, que una mamá de 45 años que de 25 una va a tener síndrome de Down. Si bien sabemos que es una de las causas más frecuentes de disabilidad intelectual, hay mucho positivo para rescatar, son chicos que pueden lograr independencia, autonomía y eso nosotros tenemos la obligación de acompañar. Entonces pueden estudiar, pueden trabajar, pueden formar familias y en eso estamos acompañando. Gracias. 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 Gracias.